Oye si, de nuevo aquí Rodríguez pa ti Tu sabes que cosa es el tacatá Te gusta el tacatá A mi me gusta cuando las mamitas hacen tacatá ¡Tacatá club! Mira mamacita, tacatá Mira como dice mi tacatá Que empieces la fiesta, tacatá La gente bailando el tacatá Todo el mundo gritando, tacatá Sube con volumen de tacatá Mueve tu culito, tacatá También el pechito, tacatá Romano de Sapienza, tacatá Oye, pa la gente que le gusta el tacatá Ahora digo, ataca bro Ataca yo el mío también La gente bailando y tú bla 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 Que se ataca yo, que qué, basta ya Despierta el muchacho, llegó el tacatá Que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperado Invento una cosa nueva, rajado ¡Tacatá club! Dale mamacita con tu tacatá Dale mamacita, tacatá 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 Mira como dice mi tacatá Que empieces la fiesta, tacatá La gente bailando el tacatá Todo el mundo gritando, tacatá Sube con volumen de tacatá Mueve tu culito, tacatá También el pechito, tacatá Que empieces la fiesta, tacatá Me está criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela Y verás muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Y ya todo el mundo sabe que lo canta es de La Habana ¡Tac-ta! ¡Tac-ta! Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, tacata 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 Mira como dice mi tacata Que empiece la fiesta, tacata La gente bailando el taca-taca, todo el mundo gritando